La Unión de Sonosis ¿Se está cumpliendo un rol muy importante que es la desinfección no solamente de lugares, también de vehículos que son utilizados durante esta campaña contra el COVID-19? Efectivamente, estamos dando cumplimiento a un cronograma que está establecido, en este caso haciendo la desinfección de los buses que transporta al personal de salud que presta servicio en el Hospital Roberto Galindo Terán. ¿Igualmente van a estar haciendo este trabajo en algunos centros donde se conglomeran personas? Claro que sí, en los lugares donde hay el abastecimiento de la venta de los artículos de la primera canasta familiar, vamos a estar haciendo la desinfección igual porque son los lugares donde las personas se reúnen. El día de hoy en la tarde, en la noche, vamos a hacer la desinfección de estos lugares para que mañana las personas puedan salir con plena seguridad y el lugar ya va a estar desinfectado. Y posteriormente, después de que las personas vuelvan a sus casas, nosotros volveremos a hacer la desinfección. ¿Ese trabajo va a ser permanente hasta que sea eliminada la amenaza? Claro que sí, nosotros vamos a continuar haciendo este trabajo, dando cumplimiento al cronograma, porque hasta que pase lo que es la emergencia sanitaria nacional de lo que es el COVID-19. Las calles de Cobija el día de hoy amanecieron vacías. Casi todas las calles del eje troncal en la ciudad de Cobija se encuentran de esta forma. Las calles vacías, el control respectivo por parte de policías y militares. No obstante, todavía existen zonas donde el tránsito es todavía considerable. Nos encontramos en este momento en el barrio La Amistad, donde como pueden evidenciar en las imágenes, hay movimiento de personas de a pie, de personas en vehículos. Y es un reclamo de algunos vecinos de este barrio, ya que ante el incremento de los casos de COVID-19 positivo en la ciudad de Cobija, tenemos esta situación de que el cuidado debería ser mucho más severo o a mayor conciencia. Pero lo que tenemos en este momento son estas imágenes. Todavía personas caminando por las calles, muy próximas unas de las otras, vehículos circulando. Y bueno, el llamado siempre de esta casa televisiva a que la lucha contra este virus es más de conciencia que por hostilidad. Bueno, nos encontramos aquí en la fábrica Texpando, donde se están confeccionando, donde se están fabricando estas cámaras de desinfección, que ya se los ha mostrado en Telepaís, ya se los ha usado en el comando de policía, se los ha estado usando también en el ingreso al mercado Abasto. Lo propio está ocurriendo en el hospital Roberto Galindo, donde ya hay de estas cámaras de desinfección. Pero vamos a hablar más de este tema, vamos a hablar de cómo funcionan y quiénes los fabrican. Y cuál es la importancia de este sistema en estos momentos que estamos librando esta lucha contra el COVID-19. Bueno, ya se está viendo en la ciudad, en varios puntos, estas cámaras que parecen unos portales, ¿no? Ya alguna vez en algunos centros de eventos se ve algo parecido, pero en este caso no es para una celebración, es para una prevención. La verdad, sí, bueno, hemos implementado, bueno, de algún video que hemos visto en las redes sociales, y hemos tratado de copiar para que así pueda, digamos, beneficiar a la población o para poder prevenir un poco, ¿no?, las enfermedades de contagio. Pero está funcionando, porque ya está siendo usado en varios sectores donde hay aglomeración de personas. Sí, el día de ayer hemos instalado en seis puntos, en diferentes lugares de la ciudad, en los mercados, y también en el hospital y en el centro de salud Perla del Acre, igual. ¿Y como fábrica Tachpando, tienen ya encargos para estos días? La verdad, sí, tenemos varios pedidos de algunas instituciones públicas y privadas. El problema que estamos tropezando es con los insumos que no hay en Cobijan, ¿no?, que son las boquillas, las que pulverizan. Hemos comprado todo lo que había, digamos, aquí en la ciudad, y eso nos está costando conseguir. Entonces sería importante, de repente, que las autoridades pudiesen ver la forma de proveer este material, porque seguramente usted mismo está diciendo que incluso instituciones privadas los están solicitando. Prácticamente la mayoría de las instituciones públicas, tanto ENDE, ya nos ha solicitado dos, uno para aquí, para la ciudad de Cobija, y uno creo que es para el municipio de Sena, ¿no?, nos han solicitado, hay varias instituciones públicas, tanto Tahuamano también nos ha solicitado y llevamos a la entrega de una de estas cámaras igual. También aclarar un poquito, la verdad, por la situación que estamos viviendo, no sé, no estamos tratando de ganar, prácticamente lucrar, prácticamente estamos cobrando el costo de los materiales y un adicional que es prácticamente solamente para pagar el personal, no sé, no estamos tratando de lucrar en sí. Prácticamente sería el aporte social que está haciendo TechPando en este momento que todos necesitamos sumar. Sí, la verdad, estamos tratando de aportar con un poco, ¿no?, con un poco de la parte técnica y la fabricación de estas cámaras. Hemos subido al Facebook también la manera de cómo hacer esto para que puedan emplear en cualquier lugar, digamos, ¿no?, de Bolivia, en los departamentos, tal vez, viendo el video, solamente hemos subido para que tengan un poco de idea. Yo sé que con la iniciativa de otros pueden mejorarlo, digamos, ¿no? Les voy a explicar, bueno, los materiales que requerimos para hacer una cámara que es de un arco, ¿ya? Necesitamos cañería galvanizada de una pulgada, tubo PVC de media pulgada, un tubo cuadrado de 20 por 20, ¿no? Aquí les voy a explicar en lo que empleamos. La cañería galvanizada de una pulgada que lo utilizamos para sostener la estructura. El tubo PVC de media pulgada con diferentes acoples, T, y estas piecitas que son lo que un poquito nos está haciendo demorar para poder cumplir, ¿no?, algunos pedidos, que son los aspersores que lo hemos adaptado de las fumigadoras, ¿no? Funciona con seis aspersores en la instalación del tubo de media pulgada, el tubo de 20 por 20, y para poder que sea un poquito más hermético, le hemos utilizado el policarbonato, que es un media hoja de un policarbonato completo, ¿no? Y hemos utilizado una bombita de agua de medio HP, una manguera de tres cuartos en este que hemos usado para succionar, y para que pueda instalarse, es una manguera de media, igual de media. Bueno, es así como pueden ver, esa es la manera que funciona. Prácticamente sería eso, ¿no? Prácticamente sería eso, ¿no? Prácticamente sería eso, ¿no? Prácticamente sería eso, ¿no? Prácticamente sería eso, ¿no?